Hola cocineras y cocineros, bienvenidos a una nueva receta de cocinando por la vida Hoy preparamos estas deliciosas palmeritas de hojaldre Hemos hecho como veis dos versiones, unas normales y otras con chocolate Vamos a por ellas Para preparar esta deliciosa y sencilla receta vamos a necesitar simplemente dos ingredientes Una lámina de hojaldre y azúcar Necesitaremos además un rodillo que va a ser el utensilio que nos va a ayudar Bueno pues con estos dos ingredientes vamos ya a comenzar con la receta Bueno pues abrimos el paquetito con la lámina de hojaldre Ya hemos puesto a precalentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo Para que así lo tengamos prácticamente listo Bueno pues simplemente vamos a estirar un poquito con el rodillo Para que se acaben de unir estas partes que a veces están como un poquito separadas del hojaldre Ahora veislo Y ya empezamos con la primera parte Vamos a poner un poquito de azúcar Que quede todo bien cubierto Perfecto pues una vez puesto el azúcar en esta primera capa Vamos a apretar un poco Para que se vaya integrando En la masa de hojaldre Vamos a comenzar ya a dar forma a nuestras palmeritas Y es que vamos a marcar más o menos el centro Y ahora ya se trata de doblar hacia el medio Después de hacer el primer doblez hacemos lo mismo con el otro lado Lo traemos así al centro Perfecto Y ahora hacemos lo mismo Espolvoreamos el azúcar por encima Así seamos generosos Que el azúcar nos encanta siempre Y lo mismo Para integrar bien el azúcar Pues con el rodillo vamos apretando un poquito Lo importante Intentar siempre que se mantenga cerradito el hojaldre Así Perfecto Y de nuevo Hace el medio los dos lados Empezaremos con este por ejemplo Hacia el centro Así Ya tenemos el primero Y aquí el primero ¿Y qué toca ahora? Pues de nuevo el azúcar Si se sale el azúcar de aquí del papel de horno Pues no pasa nada Luego ya se limpia Así que Sed generosos y generosas Sobre todo por las puntitas Porque también nos las comemos Y nunca les echamos Por miedo a que se manche la mesa de trabajo Así que lo echamos Y de nuevo a integrar Así Poquito a poco Y ahora sí se me olvidaba El más importante además Para darle forma A las palmeritas del todo Es cerrarlo por la mitad Así Totalmente En total serían cuatro pliegues Pero este ya El último Ahora sí Lo que sí vamos a hacer es Lo levantamos Y lo cambiamos De disposición Así Porque también lo tendremos que estirar Así nos cabe todo perfectamente Dentro del papel Y más azúcar Y de nuevo Estiramos para integrarlo bien En la masa de hojaldre Poco a poco Sin prisa Y ahora vamos a hacer lo mismo En el otro lado Pensad que el otro lado La base No lleva azúcar Por lo tanto Hay que girarla Y hacer exactamente lo mismo Como veis Hasta se nos sale Del papel Bueno pues ahora ya Con este cuchillito Que hemos aprovechado Para el inicio Vamos a quitar sobre todo Esta parte más Que ahora aquí Que es como que No tiene suficientes capas Nos quedará el efecto De las gafas De las palmeritas Pues Lo quitamos Y ahora ya Empezamos a cortar Y lo ponemos así Boca arriba ¿Por qué? Porque esto ya ahora Se va a abrir Al crecer en el horno Se va a abrir Va a crecer el hojaldre Y nos va a dar Esta forma de De palmeritas Aquí en Cataluña Nosotros les llamamos Culleras Gafas Porque tienen así Como la forma más Bueno La forma de gafas ¿No? La forma redondita Entonces aquí Les llamamos gafas Vosotros lo llamamos De otra manera Que no sea palmeritas Dejádmelo abajo En los comentarios Bueno Bueno pues cortamos así Unas tiras Que son más o menos De un centímetro Y las vamos colocando Aquí encima Si os fijáis Ahora os enseño Se ven todas las capas Del hojaldre Aquí en medio Que esto es directamente Lo que se hincha Y es lo que nos da La forma que queremos Bueno pues vamos cortando Y colocamos todo Perfecto Pues ahora sí Vamos a colocarlas Todas bien Si estas pequeñitas Se os caen así Porque no se aguantan Vérticamente No pasa nada Las otras sí que intentamos Colocarlas bien Así Boca arriba Y lo que sí vamos a hacer Antes de colocarlas Porque se nos pueden caer Así de lado otra vez Vamos a ponerlas Encima de la bandeja De horno Bueno y ahora Se hemos pasado aquí La bandeja de horno Y las hemos colocado también Las palmentas así en fila Dejándoles un poquito De separación Para cuando crezcan Y las hemos puesto Con que se vean Los lados de hojaldre Hacia arriba Bueno pues una vez Ya están así Os recuerdo que teníamos El horno precalentado Desde el principio Desde hace los 8 minutos Que nos ha llevado Preparar todo esto Y por lo tanto Ahora ya está el horno Precalentado Y lo vamos a hornear Todo esto Vamos a hornearlo Durante unos 10-15 minutos Sobre todo Muy pendientes Porque se hace muy rápido Y en cuanto veáis Que ya están doraditas Estarán listas Y como os comento Nos va a llevar Unos 10-15 minutos Así que poniendo La bandeja en el centro Con temperatura arriba Y abajo a 200 grados Nos lo llevamos Hacia el horno Mientras están horneando Las palmeritas Voy a derretir Un poquito de chocolate Negro Para bañar luego Las palmeritas Hasta la mitad Solo algunas Haremos unas bañadas Y otras que no Para que veáis El resultado de ambas Ya están creciendo En el horno Y ya llevan Simplemente 5 minutos Así que yo creo Que en 5 más Estarán listas Pero es eso Como os digo siempre Muy pendientes Pues nada Lo llevamos El chocolate Al microondas Y vamos derritiéndolo En toques De 30-45 segundos Pues sacamos ya Nuestras palmeritas Bien doradas Y en su punto Una cosita que sé Que os diría Es que no pongáis Tantas juntas Porque algunas Se me han pegado Pero bueno Eso no quita Que las vamos a disfrutar Todas y cada una de ellas Por supuesto Así que algunas Pues se han separado Pero bueno Igualmente se acaban así De separarlas manualmente Cuando están más calentitas Que así no se rompen Y veis Estas dos estaban juntas Pero quedan perfectas Así que sin problema Vamos retocándolo Así un poquito Y dejaremos enfriarlo Unos 5 minutos Que pierdan Este calor Que quema muchísimo En cuanto las hayamos separado Finalmente Para que se acaben de dorar todas Las he tenido 17 minutos en el horno No 10 Pero bueno Que a los 12 minutos Ya estaban listas Lo único que todavía no estaban Con este color más dorado Así que Cuando vosotros Y vosotras mismas Veáis que están listas Pues en ese momento Es cuando las sacáis Perfecto Bueno pues ahora sí Que ya están separadas Todas ellas Así que le dejamos enfriar 5 minutos Y después Vamos a bañar Algunas en el chocolate Genial Ya han pasado Los 5 minutos Así que Es momento De bañar Algunas de ellas Aquí en el vasito Con el chocolate Vamos a coger Unas pinzas Y vamos a remojarlas Hasta la mitad Y las dejamos Enfriar Aquí encima Del papel De horno Aquí Aquí lo dejamos Por si no lo veis Y vamos a seguir añadiendo Bueno pues ya tenemos Todas las palmeritas hechas Y ya se han enfriado Del todo Ambas Y sobre todo Las de chocolate Como que no acababan De enfriarse Rápidas Al final Pues las he bañado En chocolate Las he dejado Un ratito encima Del papel de hornear Y luego las he llevado Al frigorífico Con un plato Y sobre todo Ponerlas en el plato Con un poquito De papel de hornear Porque si no Se os van a pegar En el plato Y cuesta más De despegar Así que bueno Así es como nos han quedado Fijaros Os enseño más de cerquita Estas son las de chocolate Y las normales Las que no llevan nada Más que el hojaldre Y el azúcar Mirad que maravilla De receta En apenas 10 minutos Si la preparáis Dejadnos en comentarios Que os ha parecido Muchas gracias Y hasta pronto Que maravilla de resultado Esperamos que os haya gustado Gracias por estar con nosotros En una receta más Y recuerda Sigue siempre Cocinando por la vida